hola acuario consta es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana esto es una lectura de acuario sol luna ascendente y venus si no te aplica echar un vistazo a los otros vídeos que abajo en la caja de descripciones ya te dejo una web por la que se averiguan de manera rápida y gratis vamos allá acuario esta semana que se te viene acuario 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 como que estás siguiendo hacia algo está siendo hacia algo bueno odio pero como que hay una lucecita apagada ya se ha caído la primera la segunda compartir celebración una más conciencia en el corte guía y transformación abundancia wow acuario ya se veía ya que estaba haciendo hacia algo bueno y tan bueno mira esta semana hay algo realmente bueno que se está dando con tu vida signo de acuario de hecho ya te he hecho la lectura de que se me viene están en el canal unas lecturas así rapiditas de unos minutos no sé de 7 8 minutos algunas para que veas que es lo que realmente te está llegando acuario lo que te voy a decir es que esta semana esencialmente lo único que te piden es que vayas con un poquito de prudencia nada más y que eleves tu vibración todo lo que puedas escucha música haz cosas que te gustan comer las cosas que te que te encantan necesitas elevar tu vibración necesitas elevar un poquito vamos a decir tus emociones porque lo que viene es realmente bueno estamos hablando de unas energías de alguien súper generoso por lo tanto esta semana quizás como que estés colaborando en algún tipo de evento quizás estás ayudando a la gente que haya tu alrededor quizás haya alguna fiesta o lo que sea alguien te va a decir que algo bueno está ocurriendo con su vida pero hablando de tus energías sino de acuario prudencia con las cosas que estás haciendo esta semana porque es como si tú estás haciendo las cosas con calma que meditas tu pasito esta semana te puede llevar hacia algo realmente bueno hacia una energía realmente buena te está diciendo que tú sabes cómo llegar a manifestar todo lo que quieres tienes el conocimiento necesario necesitas equilibrar un poquito tus energías estamos hablando aquí también de energías de llamas gemelas por lo tanto acuario te está diciendo que vale que esta semana muchos de vosotros vais a recibir cierto mensaje a cierta comunicación del altísimo del universo de sus ángeles como quieras llamarlo que realmente que te va a encantar una comunicación que te va a chiflar te va a encantar y que realmente lo que va a hacer esto es ayudarte en tu evolución espiritual o conciencia como quieras tú llamarlo algo realmente bueno hay algo viene y se queda ya sea que tú estés viviendo en una situación de almas o llamas gemelas me está hablando de llamas que a lo mejor es de almas me está hablando de que ya sea una conexión de alguien o ya sea una situación que viene a tu vida realmente bueno algunos de vosotros como que necesitáis esta semana hacer algo por alguien ya sea que conozcas o no que tú vas por la calle y ves a lo mejor a alguien que necesita de algo que ayudes aunque sea con un euro que ayudes con algo y realmente es como la es como yo es que yo lo veo así como que algo que quiere llegar a tu vida pero el sitio de la salida está un poquito bloqueado porque en este universo en esta vida hay que equilibrar todo hay que equilibrar si dios o el universo te da tú has de dar un poquito para que esa balanza esté en su equilibrio justo si no y hace un repaso la vida va a hacer va a querer que tú equilibres esa balanza ya sea que haya alguien que vaya a necesitar y que no te queda más remedio que darle y hablando de amor hablando de dinero de lo que sea vale pero esta semana realmente te están pidiendo que le eleves tu energía que dejes que la gente que hay a tu alrededor se llegue a contagiar de tu energía porque realmente le estás dejando hueco para algo realmente bueno que venga hacia ti así que acuario enhorabuena de verdad una energía fantástica espectacular muy bien de dinero y te veo súper bien la verdad que súper bien de salud la garganta sinusitis alergias cosas así pero viene a ser el mejor porque hay algo que tú no estás diciendo nada más el resto la verdad la verdad genial y que le aplique a todo el mundo por favor vamos a hablar ahora de acuario en pareja sol luna ascendente y vemos y seguimos con el resto de los grupos acuario en pareja que se le viene esta semana acuario en pareja reina de espadas la fuerza que representa el rey de oros que a mí me habla de tauro pero que también habla de virgo y de acuario hay disculpa de capri esta es 9 de bastos y ahora vamos a cortar acuario en pareja fíjate que veo que la energía tuya y de la pareja es súper diferente ya sea es bueno es ya sea hombre mujer aquí da igual pero aquí hay una energía súper diferente lo que es un en esta relación os unen cosas intensas os unen cosas realmente buenas os unen cosas fantásticas pero es que veo que la pareja a lo mejor le está dedicando mucho tiempo a su vida económica laboral o quizás aquí como la pareja como que a lo mejor yo veo un poquito de sequedad emocional en esto por lo tanto a lo mejor hace tiempo que no hacéis nada juntos a lo mejor hace tiempo que no hacéis eso de deber una noche o una noche de película o lo que sea como que hay un poquito de no digo alejamiento sencillamente de hacer cosas juntos hace tiempo que no hacéis este tipo de cosas algunos acuarios lo que digo la pareja como que yo voy a decir que es la pareja la pareja está cansada está agotada está realmente rendida porque a lo mejor que trabaja muchas horas o lo que sea y a ti te toca acuario a lo mejor como adaptarte a esta situación yo sé que la situación está no te acaba de encantar del todo pero como que no te queda de otra que quieres a veces como que te callas de allí viene lo que dije antes la garganta como que quieres callarte como que quieres llegar a dominar esta situación a lo mejor en estar en esta relación hay hijos y tú como quieres llegar a hacerlo todo mamá papá y como que a veces quieres que tus hijos lleguen a tener un rato agradable con su papá pero como que no se da la situación como que no se da vale papá o mamá rey de espadas caballero de espadas rey de copas invertido 8 de oro 6 de bastos y 3 justamente es la que se ha dado la vuelta antes mira acuario aquí esta semana por lo que veo va a haber una comunicación va a haber una charla vais a querer hablar de muchas cosas pero yo te veo como un poquito harto ya yo te veo como realmente acuario en estas comunicaciones no sé si te acuerdas al principio al principio de todo dicho lo que se te pide es prudencia es prudencia porque aquí hay un grupo de acuario por lo que veo como realmente como que vas a querer hablar y de repente como te vas a encender y vas a decir muchas cosas aquí de manera impulsiva de manera un poquito fuerte vale y como que podrías llegar a decirle a la pareja como que te vas a buscar a otro o a otra y sabemos bueno al menos este grupo no lo vas a hacer a la pareja como que le vas a dejar un poquito así pero sí que está ya a la defensiva ante esta situación lo que le vas a decir a la pareja que a lo mejor a lo mejor tiene a otra oa otro pero es que realmente no me está hablando de esto sencillamente es una impulsividad a la hora de hablar impulsividad y ya está como que tú estás llegando ya como que a lo mejor ya tuviste unas relaciones un poquito difícil esta relación te tocó llegar a trabajarla muchísimo y ahora mismo lo que quieres es estabilizar lo que quieres es aplicar todo esto a lo mejor que te llegó a prometer la pareja con que iba a cambiar con que os ibais a ir de vacaciones juntos que se iba a coger unos diitas o lo que sea y no se está haciendo no se está haciendo yo lo que te digo signo de acuario es como que estás dolido sencillamente tienes tus exigencias como hombre o como mujer pero es que la pareja no se va a dejar ver muy receptivo porque está recibiendo estas energías como he dicho antes de comunicaciones impulsivas nada más pero desde tu punto de vista eso es la verdad pero medítalas como he dicho antes antes de decirlas porque a lo mejor tan verdad no es sencillamente sea la hora de hablar como que te vas a explotar en fin la pareja va a acercarse a ti va a superar este bache vais a estar bien pero como que tú ya enseguida el bajón de que hay dios mío de que no sé qué es como que hay barreras tú vas a ver como que tú mismo pusiste unas un tipo de barrera hacia la pareja por eso antes se te decía cuidado con la impulsividad cuidado hay que hacer las cosas con prudencia por lo tanto signo de acuario la verdad que no está hablando de una situación complicada sencillamente si aquí uno medita las cosas antes de hablarlas puedes evitar muchas cosas desagradables te están diciendo acuario esta situación está ocurriendo con tu vida para que realmente veas te están queriendo llamar la atención hacia lo que es lo que he dicho antes tú tienes el conocimiento de todo lo que necesitas manifestar en tu vida una relación estable una vida económica mucho mejor tienes todas las herramientas que necesitas de hecho nos las regalaron nada más llegar a este mundo por lo tanto acuario te está diciendo todo esto que está pasando es para que veas realmente que tú la palabra lo que es la palabra es un conjuro el hablar es un conjuro estamos hablando de situaciones que a lo mejor cualquier tipo de acción lo que quieren es que veas en lo que viene después de cada acción de cada cada palabra porque a lo mejor tú estás con estas energías años no sé no sé no sé por qué está ocurriendo todo todo esto y tu mente está en mil sitios menos en el aquí y el ahora te están diciendo enfócate en el aquí y el ahora lo que está ocurriendo con mil cosas con tu vida con cómo piensas cómo hablas y eso se está reflejando en tu vida porque todo lo que dices es como que le estás dejando bien claro al universo como que yo quiero esto yo creo y yo quiero esto que he dicho pero mejor tú has dicho algo negativo vale quieren que veas acuario lo que está ocurriendo con tu vida porque a veces puede que sea que tú ahora mismo estás muy conectado con un link con el universo o tienes ese tipo de don de manifestar todo lo que quieres y lo estás usando de manera inconsciente vamos a abrir se caen sus cartas tus cartas está hablando man hay que tener a la mente un poquito abierta porque puede que tu alma gemela tenga un aspecto diferente o sea que quizás tú lo que estás buscando es alinearte con tu alma gemela vale quizás algunos de vosotros es lo que te dice como este hombre está me está mirando algo que está lejano pero está fíjate con una especie de espejismo con una especie de algo que no es físico por lo tanto puede que muchos de vosotros tu mente te está llevando a situaciones difíciles y dices hay con este hombre o con esta mujer ya no pero yo te digo que llegáis a la hora de la verdad quizás muchos os echáis hacia atrás porque es como que no es lo que realmente quieres es tu mente que está haciendo contigo lo que quiere y algunos de vosotros como que estáis llegando a soñar con tener algún tipo de conexión así o al mejor ya la estás viviendo porque tenemos rey y reina de espadas tenemos una situación de pareja perfecta perfecta invertida amor verdadero un nuevo amor ves lo que decíamos llegas a soñar pero que luego no lo quieres no es lo que realmente quieres vamos a ver dicen que este es el amor de tu vida llamando a tu alma gemela o sea que sí que algunos de vosotros os estáis alineando quizás es lo que quieres pero no estás abierto a conocer a nadie te está diciendo que este es el amor de tu vida pero es que ha caído invertida por lo tanto quizás estás empezando a perder un poquito la fe en esta relación acuario o sea que una situación un poquito lío en fin ya me dirá si te ha aplicado no y ahora vamos con acuario sol luna ascendente y venus soltero acuario soltero sol luna ascendente y venus soltero sí muy abierto a conocer a muchísima gente muchísima gente te veo con esa energía de divertirte pero con esa energía de estar muy por tus amigos todo lo que quieres es disfrutar de la vida y la vida es lo que está haciendo contigo y con mucha gente de este grupo es regalarles pues ratos agradables gente que se alinea con esa especie de tipo de vida que queréis llegar a tener que sala ligeras sin complicaciones más cartas para acuario soltero gracias mira cuál es te voy a decir que a muchos de vosotros te diste cuenta recién de lo que está pasando con tu energía de lo que está ocurriendo con tu vida es como que un día abres los ojos y dices yo estoy hasta el moño ya de todo esto estoy estoy cargando con tanta cosa que lo mejor que no es ni mía o sea que es una mochila emocional bastante pesada y es tu acción es tu decisión como el mejor esto es mi culpa y esto es mi culpa y te veo como que te has aclarado como que como que los dejará que lo que lo has dejado ir y tuve con una energía de claridad una energía de ver esta situación mucho mejor más clara y has decidido como he dicho antes llegar a tomar una decisión de una vida nueva diferente cambiada ligera divertida juguetona pero tenemos aquí una especie de hueco una especie de hueco te veo acuario como que estás renunciando a la vida que conocías hasta ahora no sé qué significa esto como tenemos unas energías de viaje pero que tenemos una situación de que tú estás cambiando de vida o que has decidido recién hasta no hace mucho quizás cambiar de vida totalmente pero te noto con una especie de vacío te noto con no sé es como cuando tú rompes o sencillamente cuando te vas de una etapa a otra o sencillamente cambias de ciudad o de país como que también tenemos energías de mudanzas como que se te queda el hueco ese vale pero que no es nada malo sencillamente estas cosas que ocurren las de oros 8 de bastos o al mejor este cambio de vida te significó una ruptura vale y 5 de oros fíjate acuario que yo veo que esta semana alguien está regresando a tu vida después de estar tanto tiempo reprimiendo como al mejor acuario como que te quedaste por mucho tiempo esperando a ver si regresa a ver si regresa alguien que tú llegaste a conocer de repente dices pues ahí te quedas es que no vas a regresar estás ocupado con mil cosas y a mí mi caso pues ahí te quedas pues ahora esta semana como que hay una oportunidad que se está dando hay una comunicación hay una oferta buena quizás para algunos una situación laboral una oferta vamos a decir que va a mejorar tu situación económica así que muy atento a tu email a todo lo que te llegue a casa a tus sms es porque una comunicación realmente podría estar aquí liberado una situación que te va a liberar de una carencia porque me vibras aquí en carencia ya sea debido a que te mudaste o debido a una ruptura como clara a veces una ruptura significa también un cambio importante lo que es la vida económica te veo liberado alguien se está comunicando contigo signo de acuario esta semana a mensajes muchos mensajes busco pero es que yo te veo como no tienes tiempo ni prisa pero tampoco las ganas de perderlo o sea qué vamos vamos a ver con plan no estoy buscando nada tampoco estoy yo con la prisa de que quiero conocer una chica ya un chico ya pero tampoco significa que vaya a conocer a cualquier tarado a cualquier chica loca que llegue a mi vida acuario esta semana una oportunidad realmente buena que te va a liberar de una situación en la que en la que vibras en carencia ya sea económica amorosa quizás aquí estamos hablando de una situación laboral también me están hablando de amores yo creo que a partir de ahora tú vas a conocer a alguien pero ahora mismo como que tu situación empieza a mejorar el único signo al que le hablaron de esta situación hablando de amor de amor fíjate tú el 3 de copas que viene a hablar de la misma energía que celebración 2 de bastos y el paje de espadas yo te veo signo de acuario como que te vas a llevar súper bien con la gente que hay a tu alrededor a partir de ahora vamos a decir que si es lo que hemos dicho antes una situación laboral que te va a mejorar mucho tu vida y la gente que ya habrá a tu alrededor van a arroparte esto es subir de grado cambiar de sucursal algo nuevo o sea que estamos hablando de cambios importantes súper rápidos favorables que van a llegar a tu vida y que te van a liberar repito yo veo que la gente que a tu alrededor sí que te va a arropar pero tú eres el que está haciendo poco a poco tú eres el que no quieres hacer de esa gente tu amiga ya y tal como que la situación bastante buena y tú vas a conocer a alguien repito diferente a ti muy diferente a ti y a ti eso yo creo que no te asusta acuario el cierre de esta lectura al paje de espadas estamos hablando de que muchos de vosotros tampoco te está diciendo aleale a lo loco pero las desconfianzas ya está bien quitar las desconfianzas te está diciendo que tú tienes una mente brillante úsala úsala vibra alto para quitar un poquito ese tipo de barreras porque yo veo que podrían llegar a haber cierta barrera en tu mente debido a esa energía que dijimos de que te diste cuenta de algo quizás lo único que has hecho aquí es que en tu antiguo empleo te cargabas con todo tú eras el que después a la hora de cobrar no era lo justo y cada vez era más y más y más y como que no hablabas que no decías nada pues ahora signo de acuario como que el amor tú vas a conocer a alguien probablemente por las redes y te veo con esta energía energía de desconfianza también te veo en este sitio que vas a hablar con mucha gente por lo que sea ya sea que tú estás así de cara a nuestra vamos a decir que trabajas en una tienda en algún sitio así no sé pero que te está diciendo que tú vas a conocer a alguien aparte repito alguien realmente bueno diferente a ti pero es que te veo con estas desconfianzas con una mente vigilante como que ya estás viviendo en lo que podría llegar a ocurrir pero que a lo mejor nunca pasa pero es tu mente acuario soltero que se le viene de bueno tu vida amorosa está en el siguiente nivel pero yo yo creo que es tu vida en general está yendo al siguiente nivel invertida diviértete diviértete te está diciendo como que necesitas recuperar la alegría la chispa pero que también me está hablando de que muchos de vosotros no estáis muy abiertos a conocer a gente diferente como que a lo mejor ya estás harto ya estás harta y lo que quieres es alguien como tú tal va a ser aburrido que te lo digo a alguien que no te aporte algo diferente a lo que tú ya eres que cada uno lo que quiera pero es que yo te veo cambiando de vida y cambiando de vida van a llegar cosas nuevas diferentes pues acuario tú tienes aquí hay un grupo de vosotros como que que decís con este tipo de gente no para nada y es lo que hace aquí tú tú vamos a decir que tus ideas están un poquito vigilantes te dices por ejemplo con la gente que come carne pues no bueno aquí cada uno al fin y al cabo que coma lo que quiera no en fin perdonar y aprender te tienes que aprender quizás de una de esta situación que tú estás viviendo ábrete a conocer a la gente un poquito más aceptar la gente como como es sin juzgar de allí viene la energía de conciencia sin juzgar mira sin buscar una opinión sencillamente mira esto es un ejercicio muy 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 bueno amor verdadero se te presenta el amor de tu vida se te viene el amor de tu vida alguien diferente que te va a volver loco o loca yo te lo digo yo desde ya así que acuario ya me dirás si te aplica si te ha aplicado o no y ahora vamos con acuario sol luna ascendente y menús y van a preguntar por su ex o por alguien en especial vamos allá 4 de copas más cartas por favor para acuario y así volaron 6 de oros caballero de espadas y el loco ay dios santo mira acuario tenemos aquí un grupo realmente yo lo siento por ti antes de empezar tu lectura tuviste que lidiar con alguien que hace las cosas de manera inconsciente alguien de una actitud infantil que te dice cualquier chorrada para satisfacer su ego no piensa nada lo que dice y encima de eso venía a darte amor cuando le daba la puñetera gana no era justo justo con sus emociones y encima por lo que veo quizás tú todavía sigues dañado vale estás todavía con esta situación de que a lo mejor hasta metieron a alguien en esta relación y tú lo diste todo y cuando se acabó esta situación descubriste que no te quedaba nada me suena mucho a karma esta situación muchísimo bueno yo sé qué te quedaba aquí en el corte ahora mismo bueno para un grupito pequeño de vosotros os han hecho han hecho de ti acuario sumiso no sumiso en plan haces lo que yo te digo ya la situación te doblegó tanto que decías bueno si esto es lo que hay pues ya está no te hacías no te quedaban ganas para luchar acuario para nada aquí te veo desganado desconfiándote todo lo que viene te veo con alguien realmente cruel a la hora de hablar te veo no te veo bien qué quieres que te diga era esta la primera ay dios mío el rey de bastos la justicia que viene a representar en esta lectura porque ya lo he dicho antes esto es el karma libra que viene a representar y reina de espadas mira no tenéis nada que ver el uno con el otro no es nada que ver el uno con el otro en esta pareja se está metiendo quizás una mujer viuda o que le ha llorado la pérdida a alguien y también estamos hablando de una madre quizás o no pero acuario te estoy diciendo que esto es una lectura en la que hay mucha frialdad frialdad muchísima poca ternura nada tierno o tierna ese hombre o esa mujer y viene a ser este es tu karma desde ya te digo busca por favor en youtube qué significa una relación así de este tipo de karma busca qué significa cómo podrías llegar a sanarlo porque puedes salirte de esta situación estás a tiempo porque este hombre o esta mujer van y vuelven alguien cruel que es en el que tú estás estancado ya sea hombre mujer ya seas tu hombre mujer aquí da igual hablo en plan chico y así junto a chica y chico acuario mira yo te voy a decir acuario de que muchos de vosotros habéis llegado a perder la pasión y el amor hacia este hombre o esta mujer y hacia el amor en general como que estás un poquito decepcionado con lo que es la vida el amor la paciencia que llegaste a tener y no ha sido nada suficiente para mucha gente que no ha sido suficiente con que podía estudiar más nadie entiende lo que tuviste nadie entiende lo vacío que te sientes no lo vacío estás lleno de pena pero vacío en el sentido de que no me queda nada por dar nada si es que si yo tengo que dar algo ahora es algo físico porque lo emocional lo di todo porque acuario porque te estamos a decir sacudiendo sacudiendo bien para vaciar te de todo ese tipo de karma para que te llenes de cosas buenas que están viniendo vale te está diciendo ya va siendo hora de aflojar un poquito esa energía de generosidad ya está bien recula un poquito alíneate bueno vamos a decir que te retires a un rincón y que medites que medites que reflexiones de manera positivo porque tu mente aquí como que ya te duele hasta pensar te duele hasta pensar literalmente que te tocas la cabeza a veces tú tienes como una especie de bollos pero de que de nada de nada no te pagaste ningún golpe y eso pasa a mí esto me ha llegado a pasar muchísimas veces hasta que aprendí que pensar es muy malo pensar es muy malo en fin acuario te está diciendo que os une el karma esta semana os une el karma a ti te veo como en plan con las ideas claras tú sabes lo que quieres hacer ahora mismo que te dice la pareja bueno la pareja tu ex o este hombre o mujer que están en tu vida tu cármica te está diciendo cualquier cosa y tú no no te veo ya terco con esa energía de que me voy a empoderar ya está bien ya estuvo bueno no veo que lloraste demasiado ahora ya no es que no te quedan ahora tú estás empezando a ver la situación como es sin adornos ni decoraciones ni bonito ni bonita estás viendo la situación como es enhorabuena estás optando por equilibrar las energías y eso es fantástico la la pareja no la que la cármica aquí segundo disculpas bueno pues acuario que te decía la pareja que esta semana yo veo que va a seguir un poquito queriendo someterte a base de celos a base de querer controlar dominar todo lo que está ocurriendo con tu vida no sé por qué este hombre esta mujer tienen las sensaciones a esa feliz idea de que pueden llegar a dominarte pero bueno lo están haciendo lo están haciendo o lo hacían hasta ahora ya te veo con una cosa de al igual no no veo acuario que en tu vida en tu camino se está alineando una mujer que podría llegar a ayudarte una amiga una madre una hermana lo que sea pero es que yo veo que tú vas a conocer alguien aparte mira te voy a decir una cosa este hombre o esta mujer de aquí poquito aquí finales de mes quizás van a cambiar su actitud vale quizás si aquí hay hijos va a usar a tu hijo o a tu hija y si no va a cambiar su actitud va a venir con esa energía vamos a decir un poquito ligera de juego de juguetón o sencillamente se hace aquí la la víctima aquí yo veo energía de rabietas aquí yo veo energía de cómo se llama eso bueno lo que hacen los niños cuando tú pues que no le das lo que quiero pues empieza a gritar y a llorar y hay que me duele a que me he hecho pupa pues igual yo te veo a ti te sale esa energía que tienes de buena de bueno vale pero yo veo que como te está diciendo y también al mejor como que te manda a alguien suyo para hablar contigo sencillamente para donde tú estás bajo la influencia de una manipulación que válgame dios es que yo no sé cómo no has reventado ya aclara tus tus ideas averiguar por qué está ocurriendo esto contigo en el momento en el que tú te empoderes y digas hasta aquí llegamos pero convencido porque eso ya lo dijiste mil veces pero como no vibrabas como tal pues no está ocurriendo mucho cambio con esta con esta relación el cierre de esta lectura del 4 de oros el 4 de oros el bien que viene a ser el no dejar ir que viene a ser un poquito estructura que viene a ser un poquito signo de acuario es lo que te digo que hay que cambiar algo hay que cambiar algo aquí no estás no quieres dejar ir una situación que hay en tu vida una situación una estructura una idea o el mejor la economía no ayuda mucho no pasa nada en el momento que tú llegas hasta aquí llegamos créeme se empieza a alinear contigo situaciones y gente para ayudarte a salir de este bache porque al fin y al cabo una relación así de karma piense a hacer un bache largo corto depende de la energía de cada uno y su karma te está diciendo estancamiento visualiza acuario visualiza visualiza todo lo que puedas por un minuto 248 los que puedas tu vida mejorada y vibra como tal no es imaginarte es visualizar usando tus emociones imaginando que ya estás ahí que ya te liberaste que si tú por ejemplo ahora dices yo soy una mujer por ejemplo sumisa piensa como eres libre piensa como el aire que se acariciar tu cara tu piel tu pelo estás descalza en un campo lleno de cosas bonitas con los ruidos con detalles el más mínimo detalle si no has hecho el ejercicio del 11 11 hazlo hazlo así que las últimas lecturas bueno las lecturas de que me viene abajo ya os deje el link de ese ejercicio haz lo que todavía estás a tiempo lo que te venía diciendo que tu mente a ti como que te tortura un poquito tu mente te tortura de te está diciendo como que realmente busca por cosas diferentes no te sientas culpable por nada no te sientas culpable por nada la conciencia aquí como que te llega a dar y arreglar no sé yo si llegaste a jurar ante dios o ante quien sea de que te ibas a quedar con este hombre o con esta mujer dime tú que dios acepta esto nadie esto es tu karma y dios nunca quiere bueno yo lo llamo dios tú llámalo como como lo llames no quiere que nadie esté viviendo esta situación no quiere para es que imposible no no tiene color esto por lo tanto acuario despeja tu mente busca ayuda en las redes te está diciendo como que hay muy buena ayuda búscala búscala que te va a servirte mucho así que acuario yo te veo saliendo de dios quieres salir de esta situación matrimonio por lo tanto al mejor es tu ex marido tu ex mujer o a su vez a lo mejor él está casado casada no sé amate a ti primero lo que decíamos empoderarte de tu energía de tu amor hacia ti mismo de lo que quieres lo que no quieres esa claridad lo que decíamos deja que tus amigos te ayuden te ayuden pide y acepta la ayuda de los demás sanar asuntos familiares te mereces el amor y esta carta me recuerda sagitario te está diciendo así una de acuario pide hay que sanar asuntos familiares quizás con esto significa que tengas que hacer alguna regresión me dices a yo no sé a mí a mí nunca me han hecho esto siéntate en un rinconcito de tu casa en el sofá de tu casa empieza con la pregunta de por qué yo me siento así de por qué yo acepto esta situación porque yo por ejemplo porque a lo mejor a tu mamá viste a tú a tu madre vivir una situación así porque viste a tu abuela vivir una situación así o porque a lo mejor viste que tu madre vamos a decir que vivía una vida súper libre tú dijiste no yo voy a ser la típica casada con hijos la pareja perfecta y por eso tuviste que aguantar esto sana eso como pues reconoce que tu madre vivió mejor su vida como pudo como quiso es su asunto corta si esto os viene con una especie de karma genético corta este tipo de relación con tu árbol corta lo que gracias vale perfecto pero ahora yo voy a escoger cómo vivir mi vida nadie tiene por qué regalarme su maldición y vuela libre vuela libre porque la libertad que está diciendo está en tu mente un angelito súper bien súper perfecto sabe que puede volar pero que como no ve porque está escuchando mucho a su mente piensa que no puede volar porque tiene las muñecas atadas de uy que no vas a volar pero lo que necesita lo tiene para volar así que acuario esta ha sido tu lectura intensa y fuerte y veo que vas a salir que vas a acabar este año con unas energías mucho mejores así que ojalá que sea así ojalá que sé que sea así muchas mucho vamos no sé qué decirte ya mucha bendición a este grupo que si os cumpla todo lo que queráis hace el ejercicio del 11 11 si no lo has hecho todavía si te gustó la lectura te invito a que le des a like si no estás suscrito te invito a que lo que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chau acuario